Sus 12 años los cumplió en la camilla de un hospital. Su nombre es Kevin, le apasiona el fútbol y los juegos. Desde hace más de un mes, es el paciente de la camilla número 12 del área de ortopedia del Hospital de Niños Benjamín Blum. Kevin perdió una de sus piernas tras ser embestido por un vehículo. Ella estaba comprando jorbetes, entonces ella le pegó, ya no podía manejar porque le pegó atrás a un carro y por huirse se subió la acera. Contraminó la pierna de una pared. Los hechos ocurrieron en el municipio del Congo, Santa Ana. La persona responsable del accidente fue una mujer que huyó de la escena. Para él ha sido una cosa que ahorita psicológicamente él está todavía mal. Pero este jueves Kevin volvió a sonreír. Él junto a otros 300 niños recibieron juguetes de manos de Carlos Calleja. Así, el presidente de la Fundación Calleja se solidariza con los niños. Es un granito de arena que podemos dar. Y como dice el dicho, en dar uno recibe y nosotros somos un testimonio real de eso. El niño es el penúltimo de nueve hijos. Acaba de terminar cuarto grado y de grande le gustaría ser abogado. Pero por hoy la máxima urgencia es una prótesis para continuar con una vida normal. Pidiendo tal vez alguna ayuda para que pueda él tener su prótesis y que él camine normalmente y estudie. Kevin aún no sabe si le tocará pasar Navidad o recibir Año Nuevo en la cama de este hospital. Pero de algo sí está seguro que hará cuando regrese a su casa. Voy a ver con mi hermana. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera.